...entrega en el Festival de Cine de Cannes, yo quiero mucho el Festival de Cine de Cannes porque mi película favorita de toda la vida del mundo mundial ganó La Palma de Oro, en 1994 ganó Pulp Fiction La Palma de Oro como mejor película, que la anegriaron en los Oscars, pero bueno, nos quedamos ahí con esa Palma de Oro. También hay un par de premios un poco confusos, Laura, que son el Grand Prix y el Gran Premio del Jurado, son dos premios distintos, el Gran Premio del Jurado, como su nombre lo indica, lo otorga el Jurado de Cannes, y el Grand Prix me imagino que es una votación popular o algo así. Ve ahí me corchas un poco sobre quiénes son los que eligen ese Grand Prix, pero siempre todo está presidido por ese jurado que se selecciona y a veces meten otros miembros, pero ahí puntualmente me corchaste con esa pregunta y no te sé decir quién es el responsable como de entregar ese premio, pero todo siempre está bajo los lineamientos de ese jurado que este año fue Greta. Yo los leo, los leo, Laura, como una especie, bueno, yo no sé si sea muy peyorativo el término, pero como de premios secos, es decir, palma de oro y primera princesa y virreina, pues los leo como así, pues Gran Premio del Jurado es una cosa que suena muy, muy importante. Y el Grand Prix de Cannes, bueno, también suena, digamos que muy importante. Por ejemplo, el Grand Prix se lo ganó una directora india que se llama Payal Kapadia. En la India hay una industria del cine monstruosa, el famoso Bollywood, que produce películas a la lata, o sea, hay 300 películas al año de la India porque es una industria súper conformada, tienen un ritmo de producción vertiginoso y esas películas de la India tan raras, pues como que todos terminan siempre bailando. Pero es que es un público cautivo de 1.100 millones de personas, ¿qué más necesita para producir una cantidad de cosas? No tienen ni siquiera que exportar. Sí, exacto. O sea, no tienen ni siquiera que mirar en otros mercados para que sus películas den ganancias. No, son muy pocas las que realmente atraviesan las fronteras y llegan a nosotros o llegan a Estados Unidos o llegan a otros países de Europa. Es una industria tan grande, es un país tan grande que pueden producir y producir y la gente lo sigue consumiendo, además porque tiene un tema cultural y de idiosincrasia muy fuerte, muy arraigado. Claro. Entonces, estaba leyendo inclusive que desde hacía 30 años no se exhibía una película indiana. Desde el 94. Desde el año 94. Bueno, en este año se exhibió pues esta película que se llama All We Imagine It As Light, todo lo que imaginamos como la luz, que es la historia de dos enfermeras que emprenden como un viaje, me pareció como un poco Telmai Lewis, pero sin violencia, que emprenden un viaje como por la India en busca de sí mismas. Y esta película ha sido galardonada entonces con este premio Grand Prix. Vamos a ver algunos avances de esta película. Gracias.